¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo? ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo? A nada, ¿no es cierto? No sé si pagan los impuestos, si hacen los papeles correctamente, si pagan monotributos, si pagan renta, si esto es propiedad o no es. Totalmente un atropello que solo ocurre en la ciudad de Puerto Iguazú. Ahora, estos terrenos están perimetrados, cercados, con alambrados. ¿De quién es esto? Bueno, este supuestamente era de una persona que se llamaba Reyes, un paraguayo que tiene una olería por ahí, que esos días, con tres personales de Paraguay, allá quiso romper los alambres que están allá, un poquito más allá adelante. Entonces nosotros le impedimos, con toda paciencia, ¿no es cierto? Personas indocumentadas que venían de Paraguay, en forma prepotente, intentaron derribar los alambres. Entonces le dijimos que íbamos a ir a Gendarmería, íbamos a ir a Migraciones, a ver el estado legal del ingreso de ellos al país. Y creo que nos reunían las condiciones, entonces se fueron y tuvieron que dejar el alambre. En menos de 10 minutos no quedó nada acá. Mire, lo que está haciendo es, totalmente, es alevoso, alevoso. Yo no sé dónde está, no entiendo cómo funciona esto, si viene del gobierno provincial, municipal, pero el atropello está hecho. La gente está allá aterrorizada, atormentada, porque no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Pedimos uso de la banca ciudadana, ayer me informó el presidente del consejo, con mucho respeto, me trató el presidente del consejo, me dijo que mañana iba a ser tratado el tema de eso, y que nos iban a dar la fecha para que expresemos todo lo que, la indignación, ¿no es cierto? La tristeza que no, impotencia totalmente. Yo creo que no se hace así este atropello. El intendente sería muy noble de llegar aquí y explicar qué es lo que se está haciendo, pero de una forma así, ¿no? Aparte el negocio de Iproda no es para el pequeño productor, no es para la gente de este barrio acá. El negocio de Iproda es para las corporaciones, para las multinacionales, para las grandes, no es cualquiera que hace Iproda. Esto no es para beneficio del barrio Tres Fronteras, Prechacra. Esto no es para beneficio del barrio.